El tránsito se mantiene fluido, ya van 10 muertos en accidentes. Se prevé una masiva llegada de argentinos a Santiago y Valparaíso para las celebraciones de este nuevo año. Fiesta de luces, la más colorida del año y que ya está a la vuelta de la esquina. Preparativos, ajustes, detalles, nada puede fallar a las 0 horas del 1 de enero. Cuenta regresiva cuando ya restan 8 días para celebrar. Estos días están embarcándose los fuegos en las balsas para instalar nuestra faena. 7 puntos de lanzamiento en Vimar y como años salores Valparaíso y Concon, también protagonistas de la fiesta más espectacular del país. Están cargando una explosión. Es un movimiento que se hizo para copiar y empezar a ensamblar la plataforma y sufrió un desenganche. El día 31, no es cierto, un corte de la ruta, o sea, un 4 por 0 desde Santiago hacia Valparaíso, no es cierto, a contar a las 10 de la mañana y hasta las 14 horas. Más de 50 toneladas listas para dar la bienvenida al nuevo año 2017. Ya faltan pocos días para que estas bandejas de proyectiles den vida a estos. Espera nomás y tener paciencia. Sí, pues con hartas ganas. Y un saludo a mi mamá que está con mi hermano, mi suena, mi lujita. Le vamos a mandar todos los saludos. Muchas gracias. Te lo echamos de menos. Muchas gracias. Vamos recorriendo acá el paseo. Dime, Loreto. Sí, si le puedo preguntar ahí mismo a Ani, digamos, lo vemos con harto cotillón bien preparado. ¿Alguna cábala tendrán? ¿Habrán llevado uvas? La que para hoy día ya conocía, las lentejas, la ropa. Los cazones amarillos. Creo que ya todos preparados. Las dos subitas. ¿Tienen listas las dos subitas? Sí, que la muestre fue a venta. ¿Las tienen entonces para allá? ¿Dónde tienen las uvitas? ¿Dónde tienen las uvitas? No, pues no vamos a pedir que muestre eso más íntimo. Me imagino que la uvitas. Con Felipe Simonson, que hoy les ha cargado asuntos públicos de Entel. Felipe queda muy poquito para recibir y que comience con el show de Entel, que ya es un clásico de nuestro país. Cuéntanos un poco cómo has estado preparando ya a minutos. Así es, estamos a pocas horas de recibir nuevamente el año nuevo. El año nuevo, la torre de Entel, la fiesta más importante en la región meropolitana. Es un trabajo de mucho tiempo, de coordinación entre nosotros, nuestra productora, y el trabajo que hacemos coordinado con la Intendencia Meropolitana y Carabineros y el municipio de Santiago. Cuéntanos cuál es la novedad del Hashtag Prende un Deseo. Mira, este año tenemos algo bien interesante. Tenemos esta aplicación, esta página web, prendeundeseo.cl, a través de la cual la gente va a poder poner cuáles son sus deseos para recibir el año 2017. Y esperamos, bueno, lo vamos a pegar acá a los cartuchos de los fuegos artificiales y simbólicamente lo vamos a lanzar para que estos sueños, estos deseos se cumplan. Porque para cumplir un deseo hay que primero pedirlo. Y esta es la forma que tenemos para poder pedir los deseos para el año 2017. Oye, Felipe, ¿y hasta qué hora se pueden pedir los deseos para que salgan con los favores? La noche es la invitación para que vengan y nos acompañen acá en la Alameda. Tenemos la Nacional Malecón, va a estar acompañándonos con la música, música tradicional de año nuevo, arriba, para partir el año con optimismo, con alegría, siempre en familia y, por supuesto, a las 12, comenzamos el show pirotécnico. El show pirotécnico es uno de los shows en altura, más famosos, digamos, a esta altura del mundo. Es de los pocos shows en altura que se realizan. Hay cerca de 10 shows solamente en el mundo que se realizan en altura y para nosotros es un honor poder ser parte de ellos. Tenemos 17 minutos de espectáculo, 16,5 toneladas de fuegos artificiales. Es decir, vamos a, por cada minuto, una tonelada por minuto, vamos a estar lanzando al cielo de Santiago para iluminarlo, para darle la bienvenida como corresponde.